La Cámara de Representantes insistirá en aliviar el bolsillo de los pensionados. A pesar de que el gobierno anterior objetó el proyecto de ley que reducía del 12% al 4% la cotización en salud, la Comisión Séptima retomó la iniciativa. Reducir del 12% al 4% los aportes en salud de los pensionados en Colombia es una iniciativa que nuevamente hace trámite en el Congreso. No hay colombiano que no reconozca que es un abuso que a los pensionados les retengan el 12% para salud. Máxime, cuando estos ciudadanos, cuando terminan su vida laboral, se les baja el 65% o el 70% o el 75% del ingreso y se le aumentan sus necesidades vitales. Tudiéramos que estar buscando los mecanismos para obligar al gobierno a que apoye este proyecto de ley y busquemos los recursos donde se deben buscar. Para algunos representantes, la Corte Constitucional ya se pronunció frente a este tema. Pues indica la Corte Constitucional que esta reducción al aporte de los pensionados se debe tener en cuenta o tiene el carácter de una excepción tributaria. Y es únicamente el gobierno nacional, de acuerdo a lo indicado del citado artículo de la Carta Magna, que tiene la potestad o tiene la competencia privativa para poder presentar iniciativas legislativas en materia de orden tributario. O en su defecto, se requiere contar con el aval del gobierno en el trámite de este proyecto antes de la votación en las respectivas plenarias. Este proyecto de ley continuará su discusión en la Comisión Séptima con representantes del gobierno, centrales obreras y fondos de pensiones.